¡Allá vamos! ¡Riquísimo pan! Te lo repito, no vamos a comer allí. Le diré a Marinette que no es la chica que amo y nos iremos. Va a ser duro para ella. ¿Cómo podría ponérselo más fácil? ¡Eso es! ¡Romper será más romántico con unas flores! Te lo dije. No vendrá. ¡Ah! Creo que ha subestimado el amor de Cap Noir por los macarons. ¡No me lo puedo creer! ¡Qué glotón! ¡Oh, no! ¿Y si este tonto se ha enamorado de verdad? ¿Solo dos segundos? ¿Eso es lo que ha durado su amor por Ladybug? ¿Una ridícula declaración de amor y ya cambia de opinión? Ah, ya que tú y Ladybug sois la misma persona, no ha cambiado de opinión. ¡Oh, no! Tengo que decirle que no estoy enamorada de él. ¡Espera! ¡No puedo! Si le digo que no le quiero, no entenderá por qué antes le dije que le quería. Solo le dije aquello para que no descubriera que soy Ladybug. Pero si sabe que mentí, también sabrá que lo hice para que no descubriera que soy Ladybug. ¡Ladybug! ¡Y sabrá que soy Ladybug! ¡Marinette! ¡Tu invitado ha llegado! ¡Tiki, ayúdame! ¡Voála! ¡Esto es una pesadilla! ¡Venga, cariño! ¡Hazle pasar! ¡Hola, Marinette! ¡Hola, cariño! ¡Bienvenido a esta casa! Tom, deja que respire un poco. Perdón. ¿Qué tal estás? Bien, ¿y tú? ¡Oh, ha traído una rosa para Marinette! A ella le encantan. ¡Ya veo que os conocéis bastante bien! A todas nos gustan, papá. No significa nada. Y en realidad no nos conocemos tan bien. ¡Es verdad! ¡Has ido muy rápido! ¿Amor a primera vista? ¡Ese es aún más romántico! Sentaos, chicos. Traeré el primer plato. ¡Quiero decirte algo! Y ahora, demos la bienvenida a lo último. ¡Los gatitos! ¿Luca? Lo que me dijiste cuando estabas akumatizado era verdad. Lo siento, Marinette, pero no me acuerdo. ¿Qué fue lo que dije? ¡Oh, nada! No era nada. Estabas poseído por el akuma. No sé lo que dije, pero espero que no fuese nada malo. Porque tú eres extraordinaria, Marinette. Clara como una nota y sincera como una melodía. Eres la música que suena en mi cabeza desde el día que te conocí. Ha sido una declaración de amor. ¿No, Tiki? Una de las más bonitas que he oído nunca. El único a Dios me va. El único a Dios me va. Es mi animal favorito. El único a Dios me va. ¡Oh, y el villano eran estos dos chicos! ¿Qué hacemos con eso? Aquí es donde uso mi otro poder. Arregla todo y lo deja como era antes. ¡Espera! ¿Crees que recordaremos todo esto después? Pues parece que devuelve todo a su estado original. Así que creo que no. Entonces, con tu permiso, milady. ¡No, Tiki! ¿Eh? ¡No, Tiki! ¡Provigiosa Ladybug! ¿Ladyback? ¿Kadwara? Chicos, no habréis visto a un villano llamado Oblivio, ¿verdad? ¡Lo habéis derrotado, colega! Sí, éramos... nosotras. ¡Oh, vale! ¿Bien hecho? ¡Bien hecho! Hacemos una buena pareja, si no, no habríamos vuelto a ganar al mal, como siempre. Somos un equipo, no una pareja. ¡No empieces otra vez! Ya te he dicho que estoy enamorada de otro. Además, con ese rollo tuyo de gatito encantador nos distrajimos y nos metimos en este lío. Sí, vale, ríete lo que quieras. Oye, ¿qué haces? ¡Lo han visto todos! ¡Qué desastre! ¿Qué ha pasado? No cabe duda, seríamos una pareja muy guapa. Tenemos un gran vínculo, eres la única que no lo ve. ¡Esta conversación no se ha acabado! ¡Oh, estoy harta de no ser capaz de decirle cómo me siento! Tengo mucho miedo, Tiki. Tengo miedo de que me rechace. No te desesperes. Prueba a tomarte esto como si fuera un juego. ¿Como si fuera teatro? Sí, eres un personaje guay que no le tiene miedo a nada. Sí, teatro. ¡Puedo hacerlo! ¿En serio? ¿A quién le importa la amistad? Ella es importante para mí. Haré lo que haga falta para que se sienta bien conmigo. ¿Como darle queso? ¡Animándola! Haciéndole muchas bromas, igual que tú haces conmigo. Soy súper guay, súper guay. Fíjate, Plagg. ¿Qué vas a hacer, Adrián? ¡Shh! Haré que piense que soy una estatua. Súper guay, soy súper guay, súper guay, súper guay, súper... Es el de cera. ¿Cómo no me figué al pasar? ¡Guau! Parece tan real. ¡La cera está cálida como la piel! ¡Oh, huele igualito que él! ¡Oh, preciosa figura de Adrián! ¡Tu cera es muy suave! ¡Tu pelo de buey es sedoso! ¡Tus ojos son verdes! ¡Ah, ojalá yo fuese una figura! ¡Todo sería mucho más fácil! ¿Por qué no nos moldearon juntos en el yeso del destino? ¡Mármol contra mármol! ¡Labios de cera contra labios de cera! ¡Entrelazados para siempre! La eternidad es mucho tiempo, ¿no? Lo siento, solo era una broma, porque quería... ¡No tiene gracia! ¡Ninguna gracia! ¿Ladybug? ¡Oh, no! ¿Pero qué has hecho, Marinette? ¡Tatán! ¡Se lo he dado! ¡Esa es mi chica! ¡Estoy muy orgullosa! ¡Molas, mazo! ¿Cómo es posible? ¡Eso no es lo que recuerdo! ¿Cómo te dejaron entrar? Porque fui muy convincente. ¡Marinette! ¡Quiero decirte algo! Me he dado cuenta... ...de que no eres solo una amiga. Siempre he sentido que eras algo más. Y ahora ya sé por qué. ¿Eso... eso significa... ¿Qué... te gustó la boina? Significa que te quiero. ¡Claro ahora! Así no es como... ¡Vamos, Ladybug! ¡Rápido! ¡Dame tu prodigio para poder hacer que todo vuelva a ser como antes! ¡Mega Cataclysm! Mientras crecemos, nos damos cuenta de que la vida no siempre nos da los regalos que queríamos. Me habría encantado contarte todo esto en persona, Marinette. Pero si estás leyendo esto, significa que ya he perdido la memoria. Pero no temas. Y no estés triste. Como te decía al principio de esta carta, perder a alguien es parte de la vida. Pero no la define. Porque lo que importa de verdad no es si ganas o pierdes. Es la capacidad para aceptar los cambios. Es aceptar que, incluso aunque la vida no nos dé los regalos que esperábamos, el verdadero regalo es la vida misma. Es increíble. Acabo de verla, pero mi corazón late como si nos conociéramos desde siempre. Confía siempre en tu corazón. Tome esto, señor, para el viaje. Gracias, jovencita. Nunca podré olvidarla. ...compañía ferroviaria. Pueden dirigirse al mostrador de atención al cliente, situado en la primera planta del edificio central. Muchas gracias por su congreso. ¡Gracias! 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 Incluso aunque la vida no nos dé los regalos que esperábamos, el verdadero regalo es la vida misma. ¿Estás bien? ¿Qué fue de aquella canción? ¿Me dejas escucharla? Seguro que quieres oírla. Uh-huh. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!